Si Mauricio, un almuerzo entre el presidente Sebastián Piñera y sus ministros no lo han querido llamar Consejo de Gabinete, pero hasta acá llegaron los secretarios de Estado para este encuentro con el mandatario. Y en ese contexto llegó el canciller Teodoro Rivera y antes de subir a las oficinas del presidente Piñera, el canciller entregó su postura respecto al informe de la ONU. Dijo que lo van a revisar, a estudiar, a incorporar las recomendaciones que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU entrega en este informe y a dejar de lado las que ellos no consideran pertinentes. Hay una recomendación que justamente se hace en este informe de la ONU, es el punto 19. Dicen, hay que asegurar que el proceso de elaboración de una nueva constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género y participación de pueblos originarios. Y en ese contexto, el canciller dice que hay recomendaciones que están fuera del ámbito de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Además, indica que ya se han recibido cuatro informes y que lo que interesa al país es restablecer el orden público, siempre respetando los derechos humanos. Vamos a ver más de las reacciones del canciller Teodoro Rivera. El informe contiene recomendaciones y conclusiones. Lo que procede hoy día es revisar el informe, ver si hay o no observaciones al mismo. Pero principalmente yo creo que lo que nos corresponde como país es, primero, si hay algunas recomendaciones que sean prudentes y adecuadas, absolutamente tomarlas, a las que no son prudentes ni adecuadas o consideramos que exceden el ámbito de la comisión, sencillamente tenemos que dejarlas de lado, pero de una vez por todas no podemos estar preocupados de informes más, informes menos, ya llevamos cuatro informes. Y por tanto lo que al país le interesa es volver a la normalidad con respeto a los derechos fundamentales. Ahora recordar, y el mismo canciller lo decía cuando llegó acá hasta el Palacio de la Moneda, que fue desde el mismo gobierno que se invitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a visitar nuestro país y a resguardar lo que estaba pasando en materia de derechos humanos. Recordar que el trabajo comenzó el día 24 de octubre, a pocos días de iniciarse la crisis social, que ya lleva ocho semanas. Hubo más reacciones, estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue justamente valorado en las conclusiones de la ONU. Vamos a ver lo que decía Sergio Mico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos coincide plenamente con el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas. En Chile se han violado gravemente los derechos humanos. Además, en general, coincidimos con las recomendaciones que ahí se hacen. Y nosotros le pedimos reiteradamente que el gobierno aplique urgentemente esas medidas. Que la reforma de carabineros que se señala en el informe va bastante más allá que el tema de los registros. Es una profunda reforma la que hay que hacer. Y eso lo relevaron. Ahí están, parte entonces de las reacciones que se están generando frente a este informe. Acá al Palacio de la Moneda también llegó la bancada de la UDI, la directiva de Renovación Nacional. La bancada de la UDI se reunió con el Ministro del Interior, la directiva de Renovación Nacional con el Presidente. Ellos también señalaron que leerán en profundidad este informe de la ONU para entregar más detalles de sus conclusiones. Muy bien, pues muchísimas gracias Valentina. Seguimos atentos a lo que ocurre ahí en el Palacio de la Moneda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a propósito.